Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo, es un leto 24 horas y vamos con el vídeo. Este es un leto 24 horas del maratón de Luidazón Pokémon, el Pokéazón, bueno, esta lo publicó Ángeles en su canal, os lo dejaré aquí abajo en la cajita de descripción, que duraba del 1 al 31 de mayo y uno de los retos o de las premisas era hacer un reto 24 horas entre el 15 y el 16 de mayo, bueno, y es 15, voy a empazarlo esta tarde, aún no sé muy bien exactamente a qué hora, si a las 5, las 6, las 7, por ahí quiero empezarlo y que dura hasta mañana sábado, pero bueno, estoy grabando ahora un poco antes la intro, pero de hecho es medio día, pero si ya la tengo grabada y cuando empiece, pues no tengo que pararme a grabarla. ¿Qué quiero hacer en este Lidazón? Quiero ponerme el día de tandas de lectura, ya que tengo un montón, las tengo aquí apuntadas, a ver, las diré, tengo que leerme la tanda de Medio Rey, la de Brácula, Diez Irae, Los Crímenes de Mirford, La Voz de Amunet, Una Cabeza Llena de Fantasmas, Yo Julia, Helter Skelter, Everless, y bueno, uno que estoy leyendo por mi cuenta, unas 50 páginas, tengo que leer, mi objetivo es eso, ponerme al día con estas tandas y así me da tiempo, pues, leer alguna vez la semana que viene, o lo que sea, y ya os iré contando. Bueno, empiezo este reto con Una Cabeza Llena de Fantasmas, que voy por la página 206 y me toca leer cada 249, unas 43 páginas, y a ver si puedo leerlo pronto y os haré otra actualización. Son las 7 menos 10 y ya terminé la tanda de Una Cabeza Llena de Fantasmas, de Paul Tremblay, la verdad es que me ha parecido bastante interesante, y seguimos sin saber muy bien si la protagonista está poseída o simplemente está fingiendo. Y bueno, la tanda que voy a leer ahora es la de Yo Julia, que vamos por la página 67, y a ver hasta cuál me toca leer, hasta la 124, ahora son unas 57 páginas, y bueno, os actualizaré en el siguiente que veáis. Son las 8 y media de la tarde, ya terminé la tanda de Yo Julia, de Santiago Posterí, es una tanda un poco pesada quizás, ya que es bastante histórica, y a yo le gusta mucho comentar toda la trama y su trama y todo lo que hay detrás en temas políticos, y por eso quizás me ha costado un poquito más, pero bueno, otra tanda leída. Y ahora quiero leer la de Drácula, el origen, para volver un poco a mis gustos de todo lo que es suspense, thriller y terror. Que voy por la página 193, y tengo que llevar hasta la 252, unas 59 páginas, y bueno, os actualizaré en el siguiente clip. Son las 10, me he terminado la tanda ya de Drácula, el origen, veis, ya está aquí. Es una tanda que me ha encantado, pasan muchísimas cosas, mucha sangre, algo de vísceras y demás, y mucha intriga por saber quién es un personaje que aparece aquí, y por qué desaparece un cadáver. Y bueno, ahora voy a ir con la tanda de Diez Irae, de Besos, Canciones y Tocitos de Carne 2, de César Pérez de Guida, que voy, a ver, la página 360, y tengo que leer hasta la 424, así que son unas 64 páginas, y a ver qué tal, y os actualizo después. Ya me veis en Piejama, y es que son las 12 de la noche, me he terminado la tanda de Diez Irae, que ya llevo por la página 424, me ha gustado, ya que hay bastante acción y van confluyendo los personajes y se van uniendo para ir a por Orestes, y me encanta. Y bueno, ahora me voy a ir a dormir, pero voy a intentar leer en digital, en el móvil, la tanda de Everless de esta semana, que llevo, a ver, que lo puedo mirar aquí en el ordenador, 58 páginas, más o menos, que es un, a ver, que lo estoy leyendo en digital, os dejaré la portada en algún sitio de aquí de pantalla, y es un 16%. Son las 10 y media, he terminado la tanda de Everless, que me ha gustado, porque suceden muchísimas cosas, muchísima acción, y bueno, me quedan poquitas tandas, ahora quiero leer la tanda de Helter Skelter, que bueno, voy por la página 128, y serían, a ver, hasta la 195, algo menos de 70 páginas, a ver qué tal, y os actualizaré en el próximo clip. Bueno, ya terminé la tanda de Helter Skelter, que llevamos bastante, unas 200 páginas, más o menos, sigo opinando un poquito lo mismo, que a ver si se ponían de acuerdo los departamentos de policía, para confrontar los datos que tienen, y ponerse de acuerdo, pero bueno, no lo he dicho, pero es la una de la tarde, os pondré por aquí en algún sitio la hora de cuántas páginas llevo, que no lo sé exactamente, y bueno, ahora quiero leer la voz de Amunet, que llevo 316 páginas, y esta tanda es de unas 56 páginas, y a ver qué tal, y os seguiré actualizando. Bueno, son las 3, he terminado la tanda de Amunet, llevamos más o menos la mitad del libro, es bastante interesante, pero la verdad es que me está gustando más la historia del pasado, de cuando Amunet estaba viva, que la presente. Y bueno, otra de las tandas que voy a leer, me quedan dos tandas, si no me equivoco, más la mía personal, es empezar el libro, que es Medio Rey, de Joe Avercromi, que nada, se empieza la tanda, es bastante cortita, creo que serían las 40 páginas, más o menos, sería esto, y a ver, porque todavía no he leído nada de él, pero me han hablado muy bien, así que a ver. Son las 4 y 10 de la tarde, y he terminado de leer la primera tanda de Medio Rey, de Joe Avercromi, me ha gustado bastante, son unas 50 páginas, muy poquito, pero me ha parecido una buena premisa de comenzar, y a ver cómo sigue, ya he entendido el porqué del título, está prácticamente al inicio, y me ha encantado. Y bueno, ahora de las tandas de lecturas conjuntas, solo me queda una por leer de esta semana, que es la de los Grímenes de Midford, de Jessica Felois, que vamos por la página 47, y tengo que leer hasta la 79, o sea, unas 32 páginas, es poquito, y me está gustando muchísimo. Esta sería, como os decía, la última tanda que tengo de lecturas conjuntas, luego tendría parte, una que estoy haciendo por mí misma, que es, si lo enseño bien, Fin de Guardia, de Stephen King, pero bueno, vamos primera con esta, y esta de la próxima actualización. Bueno, son las 5, más exactamente las 16.58, y he terminado la tanda de los Grímenes de Midford, que era ya por fin la última, que tenía pendiente de esta semana, por fin me he puesto al día, esta semana se me retrasó bastante, vamos por aquí, y bueno, ha sido muy interesante, ya que hay un asesinato, y no sabemos ni quién lo ha cometido, ni por qué, ni nada, y bueno, ya habiendo terminado las tandas de esta semana, me voy con la mía propia, que para ponerme al día tengo que ver unas 72 páginas, voy por aquí, unas 72 serían, a ver, más o menos, para ponerme al día, pues hasta aquí más o menos, a ver si me da tiempo en esto ahorita que me quedo, por lo menos para avanzar bastante, y bueno, la siguiente actualización ya será el final, bueno, ya son las 6 de la tarde, ya he terminado mi reto de Pokédex, mi reto de 24 horas leyendo, no me ha dado tiempo a ponerme al día con todas las páginas que me hacían falta de fin de guardia, me he quedado por la página 200, cuando tenía que leer hasta la 220, pero bueno, me ha dado tiempo a ponerme al día con todas las tandas de lecturas conjuntas que tenía pendientes, he leído un total, que lo puedo ver aquí, de 533 páginas, que han sido 9 tandas de lecturas conjuntas, más todo lo que he leído de este, que han sido unas 50 páginas exactamente, no está nada mal, y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!